Hoy estamos casi que en las manos de Agustín Rossi, te acaba de decir que van a cerrar las fronteras, que acaba de firmar el decreto el Presidente, obviamente te acaba de decir en qué consiste este cierre de fronteras en la República Argentina y ahora Pablo Cano, alguna pregunta para Agustín. Sí, Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Ministro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo ando? ¿Bien? Usted ya tuvo la oportunidad de estar en el Ministerio en la gestión anterior. Le toca hacerse cargo de vuelta a la cartera de defensa y lo primero que le toca hacer frente es esta crisis. ¿Cómo encontró la infraestructura del Ministerio y cómo encontró las Fuerzas Armadas? La verdad que me preocupa poco, como ya la encontré. Lo que yo tengo que hacer es tratar de buscar toda y desarrollar y potenciar todas las capacidades que tengan las Fuerzas Armadas en las actuales circunstancias. Ya dije en términos generales, en algún momento, que encontré desidia en la gestión y que encontré falta de equipamiento, pero con lo que tengo, tengo que tratar de responder frente a esta problemática y frente a esta pandemia. Así que lo que hemos tomado la decisión claramente, a partir de las instrucciones que me dio el Presidente Alberto Fernández, es de poner y potenciar todas las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas para hacer frente a esta pandemia. Entonces, cuando yo hago un raconto rápido, digo, fuimos la primera agencia del Estado que aplicó un protocolo porque lo practicamos el 2 de febrero, 3 de febrero, en las bases antárticas argentinas, porque en ese momento el virus estaba todavía concentrado en China y había ciudadanos chinos que querían que estaban en la Antártida, entonces prohibimos el contacto, restringimos el contacto y aplicamos un protocolo. Pusimos todo el sistema de salud de las Fuerzas Armadas a disposición del Ministerio de Salud de la Nación y trabajando coordinadamente con ello. Las Fuerzas Armadas tienen 3 hospitales importantes en la ciudad de Buenos Aires, tienen el Hospital Militar de Campo de Mayo, ahí instalamos un hospital militar reubicable, estamos instalando otro hospital militar reubicable ya que pertenece a la Fuerza Aérea para que funcione en paralelo con el Hospital de la Fuerza Aérea en Pompeya, pero tenemos 2 hospitales en Córdoba, tenemos un hospital en Mendoza, un hospital en Salta, 2 hospitales en Bahía Blanca de la Armada Argentina, tenemos además hospitales en Río Gallegos, en Comodoro Rivadavia. Estamos brindando apoyo a la Fuerza de Seguridad, tenemos un patrullaje aéreo constante en la zona del AMBA, acá en la ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano, con helicópteros de la Fuerza Aérea y helicópteros del Ejército Argentino, que patrullan de manera tal de informar en aquellos lugares que se vea que no se está cumpliendo efectivamente con la cuarentena y le damos la información a la Fuerza de Seguridad. Estamos haciendo un despliegue territorial de apoyo humanitario en distintas regiones del Conurbano, estamos repartiendo alimentos en Quilmes y estamos participando de toda esa operación. Este fin de semana seguramente empezaremos también en La Matanza y en algunos otros lugares del Conurbano y estamos trabajando en distintas provincias argentinas en estas mismas tareas, tareas de apoyo humanitario y a veces de apoyo a la Fuerza de Seguridad, de las que recuerdo ahora, misiones de Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, que está trabajando muchísimo la Armada Argentina. Hoy está en esta, ahora debe estar viniendo, debe estar aterrizando un avión Hércules 630 de Perú, ya es el tercer Hércules que aterriza en Palomar, tenemos un puente aéreo con Perú que lo va administrando la Cancillería y el presidente de la Nación y casi con seguridad mañana va a estar saliendo otro Hércules a Iguazú. Ustedes saben que en Iguazú hay una concentración importante de argentinos que ingresaron por ese puesto fronterizo para traerlos a Buenos Aires, la mayoría son de esta región y para descomprimir una situación de posibilidad de traslado muchísimo más veloz. Nuestro laboratorio de las Fuerzas Armadas del Estado Mayor Conjunto está elaborando alcohol en gel, hoy le entregamos al PAMI 800 litros de alcohol en gel para que el PAMI sea el que lo distribuya, supongo yo que en sus geriátricos. El taller táctil del ejército está fabricando, que es sastrería militar, está fabricando barbijos y algunos camisorines y algunas cofias, también para el personal de sanidad. Estamos ampliando las capacidades de cada uno de los hospitales que tenemos. Bueno, la verdad es que estamos tratando de hacer todo lo que está a nuestro alcance como para tratar de potenciar nuestra respuesta ante esta pandemia, obviamente coordinando con el resto de las acciones que se puedan llevar adelante y que se puedan desarrollar con el resto de las agencias del Estado. Muchísimas gracias, Ministro, por habernos atendido. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Pasaba el Ministro de Defensa de la República Argentina y ahora me voy con el Ministro de Producción.